Pedro y Juan. Y a Pedro y Juan lo cascotearon. Y los tipos predicaban. Y lo agarraron y lo llevaron a una oficinita. Y le dijeron, muchachos, si siguen hablando, cobran. Y si siguen hablando, cobran. Después léelo el capítulo 4. Y llega el verso 13. Entonces, viendo el de nuevo, los tipos salían de la oficina y empezaban. El Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama. Yo estuve. Y Juan, ¿yo? Yo soy el discípulo amado. Y Pedro dice, dale, tómatela, ingrupido. Yo me apoyé en el pecho del Señor. Vos no, vos no, Pedro. Y Pedro agarra y dice, pero yo tenía la espada. Sí, pero le cortaste la oreja. Pero el Señor la pegó. Vos te acostaste en el pecho del Señor. Pero a mí me dio la llave. Ellos no usaban su experiencia para que ver quién tenía más poder. Ellos se juntaron para hacer algo del que hoy vamos a hablar. Entonces, viendo el de nuevo, ¿sabés qué es de nuevo? Gracias, pasión, fuerza, alegría, energía. Qué lindo es cuando alguien que no conoce al Señor entra y dice, qué energía que hay acá. Sí, te vamos a energizar. Porque este ambiente está cargado de energía. Porque alguien que ama no significa alguien que no se equivoca. Significa que alguien vino para recibir algo del Señor. Entonces, yo me imagino la locura que deben tener los demonios que vinieron al lado tuyo hoy. No, no es que vino con vos hoy. Digo, en el mundo espiritual. Tenían de nuevo. Estaban enloquecidos los tipos. Y sabiendo que eran hombres sin letra y vulgares. No eran. La paz del Señor sea con todos vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Y aquí nosotros constituidos. Delante. No, era. Hola, che, ¿cómo estás? Porque vos, para poder predicar el amor de Dios, no tenés que tener un diccionario etimológico. Tenés que contarle lo que habéis visto y oído. Tu experiencia. La Biblia te la pueden discutir todos. Pero ¿quién te quita vos lo bailado y quién te discute lo que vos viviste? Esa es tu Biblia. Contá el amor de Dios. Con de nuevo. Vulgar, pero lo amo. No sabés hablar, pero lo tengo en mi corazón. Gracias. Se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Un día hasta los que te critican, te van a respetar. Ese es un poder. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos. No podía. Le vas a cerrar la boca a los demonios. Le vas a decir, este hijo. Que estaba encerrado. Que no quería salir. Yo lo entregué al Señor. Yo un día lo escribí. Y yo lo amé. Y decidí no soltarlo. Ay, demonio podrido. Quiero decirte. Que el mismo infierno vea tú de nuevo. Que el mismo, no, 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 no. Aunque tengas un embotellamiento en el corazón de decisiones. Aunque te haya ido muy mal en muchas cosas. Hoy hay un poder. Un poder que se abre en los cielos. Y me seréis testigo. Y me seréis. No vas a hablar tu dolor. Vas a hablar mi nombre en medio de tu dolor. Y se van a poner de pie los caídos. Se van a poner de pie los enfermos. Van a empezar a correr a los pies del Señor. Hay una historia que desata poder. Y está en tu vida. Aleluya. Vamos. Sí, Señor. Te amo. Te amo. Gracias, Jesús. La esperanza está en ti. Gracias, Señor.